Rusia advierte que la tercera guerra mundial será en Estados Unidos. Rusia está en alerta máxima tras el ataque de Ucrania a su territorio. Y es que si Rusia no ha logrado vencer a Ucrania, es por el apoyo de la OTAN. Sí, Estados Unidos y las potencias europeas han apoyado tanto económica como con armamento a Ucrania. Pero todo indica que Ucrania va a caer. Es por eso que las potencias europeas ya se están preparando para una gran guerra. Incluso se filtró que todo indica que se van a enfrentar a Rusia. Por su parte, Rusia ya salió con Corea del Norte y acaban de firmar un pacto donde se atacan a uno. Se defienden los dos. Ahora bien, en todo este contexto, Rusia acaba de mandar un mensaje. Y es que dice que Estados Unidos está muy mal si piensa que la tercera guerra mundial se va a pelear en Europa. Y es que ha dejado en claro que llegaría a Estados Unidos. Rusia también ha acusado a Estados Unidos y a las potencias europeas de hacer más grande el conflicto. Y de estar a punto de provocar esa terrible tercera guerra mundial. Es así que parece que el mensaje es muy claro. Rusia está en alerta. Las potencias europeas se están preparando. Y Rusia deja en claro a Estados Unidos que esa tercera guerra mundial sí llegaría a su territorio. Y se daría en Estados Unidos. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país. Y te mandaré un saludo en el siguiente video.